Vamos, todos... ¿Y ahí? Vaya, me encanta esto. Saludos. Enemigos, a 30 segundos. Ya me conoces, siempre listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada va a detenerme. ¡Auh! y la manzana potenciador de velocidad la torreta enemiga está en mi... es un real volumen por las caderas esta mucho hora de acelerar quedan setenta segundos jaja cuidado con esa torreta no potenciador de salud doble velocidad atras baila con eso subiendo el volumen atras la jugada de la partida no 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 no